Toy Story cumple 25 años y para celebrarlo vamos a contar cuántos Woody's hay en mi colección Vaqueros crujientes, el único cereal bañado en azúcar y cubierto de chocolate presenta 22 de noviembre de 1995 se estrena Toy Story 1, la primera película animada 3D de Disney Pixar Como saben Toy Story ha sido mi saga favorita desde que era niño, creo que es obvio Y puedo decir que desde Toy Story 2 he coleccionado juguetes de estas películas porque con Toy Story 1 no llegó tanta mercancía a México De hecho este fue el primer juguete de Toy Story que tuve, me lo regalaron mis papás cuando cumplí 8 años Y aún lo conservo casi completo Pero desde entonces a mis 8 años comencé a armarme de esta colección Y en general colecciono cosas de Toy Story pero principalmente de Woody Y por los 25 años de Toy Story en este video les quiero mostrar cuántos Woody's hay en mi colección Entonces vamos a contarlos desde el más chico hasta el más grande Y aquí comenzamos Y lo primero que haré será desmantelar todos estos vaqueos Así que corre como el viento, tiro al blanco Está un poco polvoso, miren Y eso que limpio cada dos años, no, no es cierto, limpio dos veces al mes Así con la brochita Normalmente para mis muebles aplico líquido o spray antipolvo Este es color amarillo porque el logo de Toy Story es amarillo Y aquí están todos los Woody's para que los puedan apreciar Algunos estaban en este mueble, otros realmente los tengo exhibidos en la pared O de este lado, estos no los voy a quitar y haremos el conteo desde ahí justamente Y comenzamos Uno, mi favorito Dos Tres Cuatro Cinco Este no tiene batería Seis, tampoco tiene batería Siete Ocho, nueve y diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Este me lo regalaron mis mejores amigos Dieciocho El primer Woody que tuve de tela Diecinueve Veinte Veintiuno Este Woody es del noventa y cinco y todavía sirve amigos Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Este me lo trajo mi amigo Albert Muchas gracias Albert Veintisiete Este me lo gané en un concurso Veintiocho Veintinueve Fu Treinta Espero que no sea permanente Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco El primer Woody que tuve de mi colección Realmente son los mismos pero pues tengo dos Treinta y seis Si lo alcanzan a ver Treinta y siete De los primeros Woody's que tuve Este fue de McDonald's El un de los El un de los El un de los pocos Woody's que hay de McDonald's Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta También de McDonald's Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Y cincuenta y siete Woody har ocho Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Sesenta Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Este cambio de color Sí, se empezó a decolorar 66, 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85 Hay una moto allá afuera 86, 87, 88, 89 90, 91 ¡Era un Jojo Boss! ¡Un Jojo! ¿Era? 92, 93, aquí con su compadre 94, 95, 96, 97, 98 Estos salieron en el huevito Kinder Cuando todavía en el Kinder Sorpresa venían juguetes de Toy Story ¡Wow! 99 y 100 Pero todavía faltan 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 111 Un Woody pirata de ojo azul 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 120 121, 121 y 122 Y con los Lego Woody tenemos ya todos los mini-woodies ¡Fu! ¡Faltan un buen! 123, este fue el Woody de 20 aniversario de Toy Story Originalmente hacía sonido Y esta función Pero pues ya se le acabó la pila 124, 125, 126, 127 128 Tampoco tiene pila 129, 130 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140 141, 142, 143, 144 El Woody Minecraft 145, 146, 147 148, 149, 150 Un Woody de mi tierra Woody pipope 151, 152, 153 154, 155 156, 157 158, 159, 160 61 162 163 El Woody loquillo 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Por fin terminé con los 70 porque es difícil decir 188 181 182 183 184 185 ¿Cuenta? Sí 186 186 187 188 189 190 191 192 Mis dos funkos más preciados 193 Firmado por Carlos II, la primera voz de Woody 194 Firmado por Arturito Mercado Jr, la segunda voz de Woody 195 195 196 Un regalo de mi amigo Limpus Toy 197 198 199 200 201 202 203 204 Está bien, lo confieso, lo tengo repetido 205 206 200 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 219 Y 220 Es Woody Calcetín, pero es Woody 221 222 223 Este me lo regaló mi novia No es tan suave 224 Y 225 Y ya, fueron todos los peluches No tengo más Oigan, y lo que son las cosas amigos Estoy grabando un video especial de 25 años de Toy Story De la fundación de Pixar Y miren, me acaba de llegar un paquete justo de 25 años de Toy Story Todavía no sé qué contiene, pero por lo menos veo aquí un bonito Buzz Lightyear Bueno, esto lo dejaremos para el siguiente video, así que estén atentos Y ahora vamos a contar lo que está en esta pared 226 227 Las primeras figuras de acción que salieron de Woody Por allá del 95 228 229 230 231 232 Con el Señor Malvado Doctor Tocino Para ti 233 234 235 236 237 Dato Chapoy Este Woody es de Toy Mark Una marca 100% mexicana Así que Tenemos un Woody mexicano Hay una serpiente en mi bota, compa 239 Y este es de 10 aniversario de Toy Story Y lo mejor es que Así es amigos Después de 15 años Todavía sirve 240 241 Y estos son los Woody's de 25 años de Toy Story Y creo que pues ya De la... 242 El único Woody que existe con boca cerrada En escala de la película Porque si Todos vienen con la boca abierta amigos Y bueno, ya para finalizar Vamos a hacer conteo de los Woody's Que están fijados a la pared A las repisas A las maquetas 243 Estos son dos Woody's de madera que se arman 244 245 La versión mexicana La importada 246 247 248 249 250 Nuevos Pero aquí están 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 200 Este me falta 266 267 268 Hay una serpiente en mi boca Firmado por Josh Cooley El director de Toy Story 4 Jonas Rivera Vicepresidente de Pixar Y productor de la película Y... 269 El Woody certificado de Toy Story Igualito al de la película Y con él Terminamos Probando, probando ¿Me escuchan bien todos? Pues bien, señoras y señores Este fue el conteo de todos los Woody's de mi colección Espero que les haya gustado este especial de aniversario de Toy Story 25 años de historias de juguetes Literal Y estén al pendiente porque Esta celebración no termina aquí Recuerden que También es el aniversario de Pixar Y tengo algunas sorpresillas de las figuras de cada película Así que próximamente Recuerden Suscribirse a este canal si no lo han hecho Activar las notificaciones Para que sean los primeros en ver mis ñoñería Y comenten aquí abajo ¿Cuál es su mejor recuerdo de Toy Story? ¿O cuándo fue la primera vez que vieron esta película? ¡Váqueros crujientes! Juguetes preescolares Yo soy Jesus González Y feliz cumple Toy Story Chao X Ha 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 ha.